Informar a la población potosina que en las últimas horas, a través de un requerimiento fiscal, el Ministerio Público da a conocer a la Defensoría de la Niñez un hecho de violencia en la cual sería víctima un niño de aproximadamente 7 años. Como antecedente tenemos que a raíz de la pelea entre los padres y la separación de los mismos, la madre estaría en custodia de los tres niños. Y en razón de que la madre saldría de noche y el niño de 7 años avisaría al padre sobre esta situación y procedería al reclamo, la madre como represalia habría agarrado las heces fecales de la hermanita menor y las habría introducido en la boca del niño. Indicando que por qué avisa a su padre, que él no tiene por qué avisar y eso que le sirva de lección. Este hecho es por demás repudiable. La madre actualmente está aprendida. Estamos a la espera de su audiencia de medidas cautelares y como Defensoría vamos a tomar acciones legales en contra de esta madre solicitando la suspensión de su autoridad materna y si correspondiera a la extinción de la misma.